¿Cómo se llama usted, amigo? Carlos Salto. Carlos Salto. Bueno, tú has venido a pedir la ayuda aquí al Centro Salvando Vidas. ¿Tú te quieres recuperar? Sí, me quiero recuperar. Un poquito duro habla. Sí, me quiero recuperar. Bueno, mira, tú vienes voluntariamente, ¿no? Sí. Vienes voluntariamente, ¿cierto? Ellos no te están obligando, ¿no? No, yo voluntariamente. Bueno, ¿usted qué es señora para él? Yo soy la tía. Regáleme una miradita, no se maleta. ¿Usted qué es para él? Yo soy la tía. ¿Cómo se llama usted? Zuli. La señora Zuli. ¿Y Zuli qué? Lascano. Zuli Lascano. Ya, ¿y usted cómo se llama? Carlos Salto. ¿Carlo? Salto. Salto. ¿Y usted es Lascano y él es Salto? Por el papá. Sí, por el paciente. Bueno, entonces, ¿aquí usted cómo se llama, mi amigo? Carlos Trivinho. Carlos Trivinho. Bueno, mi hijo, aquí está, pues, en el nombre de Dios vamos a tratar de ayudarte, ¿sí? Te explico algo. La recuperación, todo depende de ti. ¿Sí? Dios, el mismo Dios quiere que tú te recuperes. Pero aún así, depende de ti. ¿Sí? Dios, la puerta está abierta. Usted tiene que poner el resto. Entonces, eso es todo, mi hijo. Bendiciones. Sigue adelante. ¿Sí? Y déjate ayudar, pues. Y no te olvides también de que la única dádiva que uno tiene que tener para poder seguir en este camino es transmitir. Cuando tú te recuperes, regálale esta ayuda que te están dando a ti, que te está regalando el Centro Salvando Vida de Exposor, a ti, regálasela a otro. Porque tiene que sembrar, ya. Bueno, nos despedimos, ¿no? Claro, que hay pila, entonces, ¿cómo? Bien. Gracias. Gracias.